DOOM Un juego que influyó a todo un género en los videojuegos y a miles de personas alrededor del mundo, impulsando al género del First Person Shooter a lo que es hoy en día. Este juego, lanzado en 1993, ha visto más consolas que cualquier otro juego en el mercado, siendo originalmente para el sistema DOS de computadoras Mac o Windows a principios de la década de los 90. Pero gracias a su popularidad, rápidamente se lanzó para consolas como el Playstation, el Super Nintendo, el Sega Genesis 32X y el Xbox. Consolas portátiles como el Game Boy Advanced y eventualmente llegando hasta los celulares y tablets. El juego fue uno pionero en introducir a los jugadores en mundos hechos totalmente con gráficas en tercera dimensión, un mundo de multijugador en red y la posibilidad de modificar el juego gracias a diversos paquetes. DOOM nos lleva a la vida de un marine espacial sin nombre, comúnmente llamado DOOM Guy, quien es mandado como castigo a Marte luego de que desobedece órdenes directas de disparar a civiles por parte de su comandante. En este planeta se encuentra la compañía de la unión aeroespacial, quienes experimentan con teleportación entre las lunas de Marte, Phobos y Daemius. Pero nuestra aventura no inicia hasta que el portal de Phobos se descompone. En ese momento, algo terriblemente malvado comienza a salir de los portales. Invade las bases, posee o mata a todos los habitantes. Y en ese momento, es cuando nuestra misión de supervivencia más terrorífica de los videojuegos comienza. Todo esto sumergiéndonos en bases llenas de zombies y una gran cantidad de demonios, con una grandiosa música y simbología satánica por todos los habitantes. El juego también cuenta con símbolos nazis y otros símbolos bastante controversiales a lo largo de su historia. Pero aún así, este es simplemente un juego que jamás podrá ser igualado, lleno de recuerdos de la infancia de muchos y la adolescencia de muchos más. Recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas tres veces por semana. Mi nombre es Aaron Becerril y esto fue la reseña de Doom para DOS en el cuarto de las consolas. ¡Suscríbete al canal!